¡Vivo el action! ¿Qué sí? Que no, Tattoo Tatuajes es mucho más fuerte y más listo que Matchman. ¡Eh no! Pero si ni siquiera puede volar. ¿Qué dices? Pero es un muy buen piloto y además puede robarlos. Pero chicos, ¿qué os pasa? Nada, estamos debatiendo sobre quién es mejor, si Matchman o Tattoo Tatuajes. Y está claro que Tattoo Tatuajes es mucho mejor villano que Matchman. ¡Tú estás loco! Cuando lance, rayas por los ojos, ya veremos. Pero si Matchman no le puede aguantar ni un puñetazo de tatuajes. ¡Tú estás loco! Chicos, calma. ¿Sabéis que casualmente los dos supervillanos que mencionáis están teniendo la misma discusión? ¡Mirad! ¡En lo alto del rascacielos! Tu plan es una birria, como tú. ¡Tú sí que eres una birria! ¡Me tienes envidia por mis geniales planes y mis superpoderes! ¡Ajá! Ni con superpoderes serías capaz de igualar mi maldad, caballerete. ¡Ah, sí! ¿Qué te parece si vamos al campo de fútbol de Mixópolis y lo comprobamos? ¡Ah, trato hecho! ¡Ay, ay, ay! Aquí se va a liar una gorda. Es mejor que vaya a avisar a los polis. ¡Bueno! ¡Prueba esto! ¡Toma esa! ¿Se te ocurre algo más perverso? Bah, eso no es nada. ¿Qué importarías? Nadie podrá jugar. ¿Eso es lo mejor que tienes? ¡Ja, ja, ja! ¡Abre los ojos y aprende! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Rayos! ¡La poli! ¡Maleantes! ¡Vuestro juego se ha acabado! ¡Quedaos quietos, que estáis detenidos! ¿Por qué nunca hacen caso de lo que se les dice? ¡Os avisé de que os quedárais quietos! ¡Ah, no os vais a dejar así! ¡Oh! Ahí vienen Tecuro y el helicóptero de emergencias para ayudaros. ¡Por tu culpa, mira cómo estamos! ¡Ay, cállate ya! ¡Somos los dos unos pringados! Pero... pero... ¡es verdad! ¡Está claro que es Mashman! ¡Que no! ¡Que es Tatu Tatuaje! Pero chicos, ¿seguís discutiendo sobre cuál supervillano es el más poderoso? No, ahora discutimos por cuál es el más inútil. ¡Y está claro que es Mashman! ¡Que no! ¡Que es Tatu Tatuajes! ¡Si no da pie con bola! Y vosotros, amigos, ¿cuál creéis que es el supervillano más patoso e inútil de la ciudad? Poned vuestra opinión en los comentarios y recordad darle like al vídeo y suscribíos al canal. ¡Nos vemos en próximas aventuras! ¡Nos vemos en próximas aventuras! ¡Yos vemos! Gracias.